y bueno pues yo soy y dracon y está conmigo en esta tarde ahora no nos dejaron venir más noches así es así para no estar tan duro si estamos un poquito tristones escuchen esto es ginebra y vamos a empezar esta sección de la taberna del gamer aquí fíjate que hay poca gente que como que es bueno que hayas vacaciones para que no esté tan atestado aquí no sé tan exactamente casi está lleno o la verdad es que estamos muy nos sentimos solos técnicamente y la verdad es que si ya nos dijeron los del lugar que también se van de vacaciones y que van a cerrar unos días hoy no no van a cerrar unos días y que nos dijeron que ahorita que grabemos rápido que tenemos ni un poquito de tiempo este que grabemos porque así que bueno esto fue la taberna del gamer wey buenos días buenas noches nos vemos hasta la próxima no vamos a grabar vamos a grabarles no les grabamos nada nos agarran de sus payasos y además este whisky lucan que nos estamos echando whisky lucan con ginebra no la ginebra es otra de vida ay manita mamachita no vámonos porque si este nos dijeron que grabáramos algo corto porque ya van a ser el lugar se van de vacaciones como bien dijiste y bueno pues nosotros también ya vamos a descansar porque estas vacaciones de semana santa el hígado tiene que descansar tiene que descansar el hígado precisamente y bueno pues vamos a hablar del tema en esta ocasión vamos a hablar de un juego en particular que probamos mucho ok que hasta la fecha sigue vigente que pensamos que iba a morir la verdad es que llegó una tuvo una época turbulenta fea pero quién sabe cómo lo hizo que sigue pendiente sigue de pie no sigue como los titanes se rehúsa a morir exactamente amigo y es un juego un punto donde era el rey así es después cayó el infierno y como que ahora se empieza a levantar la verdad es que sí y este vamos a hablar muy muy a fondo de él y bueno pues los juegos de barbie exactamente antes sí pero te llamó actualmente no si antes y salían siempre todos los juegos de barbie pero pues bueno está aquí conmigo kefren yo soy dracón y vamos a hablar del juego de internacional superstar soccer deluxe así lo conocimos muchos de nosotros cuando nació en sus piñinos y ahorita se llama proevolution soccer así es el famosísimo pez y vamos vamos a iniciar esto es la taberna del gamer y aquí iniciamos bienvenidos a la taberna del gamer comenzamos bueno pues mi querido kefren estamos hablando de este juegazo de fútbol la verdad es que muchos les agradará muchos lo odiarán es como la siento que es en la médica de los videojuegos no wey yo siento que en la médica es el fifa wey el fifa sí porque son los ricachones wey los que odias o amas wey así que pero como que no yo siento que el fifa como que todavía mucho yo siento que pez todavía es así como que pues vena wey no no yo siento que pez es ese es ese en la médica porque el fifa como que tú es como el chivas como que pues es el equipo de casa es el juego de todos de es el dominguero yo siento que tengo que estar otra vez así wey como que fifa es el que le mete el varo wey el que presume por eso wey el vergara o como se llama gerbara el gerbara wey ese wey yo siento que es eso no sé como que yo tengo las mejores las más chingones wey el vergara ah wey la neta de chivas no y soy fan de la chiva de hoy por los que putos que pasaron ni que le fue en la médica wey putos dobles ah no es los del chivas son putos y los del américa ya son transexuales el chilorio entonces pues bueno vamos a hablar de este juego tú de nada nos podrás dar tus opiniones en la caja de comentarios y nos dirás si es verdad que es este el juego subestimado o no lo es o el odiado y cada quien tendrá su punto de vista y es para que ojalá nos hagan en los comentarios podamos hacer un debate ahí pero bueno mientras nosotros vamos a discutir esta parte y es no es porque viene el mundial wey si no y es exactamente no es porque viene el mundial no de hecho ni lo habíamos pensado por lo del mundial pero bueno quedó wey quedó tru tru ch para que digan que planeamos esto wey ah si lo planeamos porque viene el mundial hubo meses y meses de planeación estudio de mercado exactamente y por eso hablamos del pc y bueno pues nació en aquella consola en el super super nintendo había salido un juego de konami de fútbol no? antes fíjate que no me acuerdo había salido un juego creo que si de nintendo pero antes de yo siento que de international superstar soccer creo que pues al menos para mi del mejorcito era gol el gol si 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 que era de de la marca jaleco 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 que ya es extinta ya fue y la verdad es que hacía muy buenos juegos eran juegos muy preventivos de gráficos medio austeros de aquella época pero la verdad es que si sabía hacer juegos muy entretenidos jaleco y bueno este gol fue sin dudas un buen juego la verdad es que diferente a todo lo que habíamos visto este la verdad es que si estaba muy muy simplón pero pues si nos dibuqueamos horrores con ese juego era un reto meter el gol no? y bueno salió la consola de super nintendo salieron juegos muy buenos con gráficos muy muy novedosos para que entonces 16 bits ajá y este pues entre todos ellos el que más llamaba la atención era mario world si era de los mejorcitos digo hablando de super nintendo exactamente porque también por su parte sega tenía el juego de sonic no? por ejemplo que para mi se veía mejor que mario world no si 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 este en esa parte no vamos a hablar ahorita de las guerras de consolas porque pues a lo mejor ya que no sabemos si no vamos a especificarnos en super nintendo y pues bueno salió con su mario world todos así de wow mario world cuando ya más adelante salió estos juegos de que arrasó también la misma rey dealer instig la otra de la vejita este como se llama la compañía de la vejita ese mejor nombre? este Hal? no Hudson Hudson que fue la que sacó precisamente Donkey Kong no este rare sacó Donkey Kong con Hudson fueron los dos? si este este me gustaba antes porque vi muchas compañías que se unían para hacer juegos chidos este ahí estaba a Klein con Iguana Entertainment para hacer NBA Jam este que claro bueno en este caso era por ejemplo que la que hacía por ejemplo el juego era Iguana ajá y lo publicaba Klein ajá pero eran como que si como que eran al de la misma compañía digamos ajá pero se unían había unas cosas que unían eh y bueno pues ya antes de ver estos juegos que si la verdad se nos llamaban la atención salió un juego que se llamó de fútbol y fue la revolución de los juegos de fútbol fue cuando llamó la atención estaba el mundial del Jorge Campos en ese entonces fue del 80 y que? 86? no pues a ver Super Nintendo salió en 90 91 no fue cuando fue en 94 94 98 que era la cuando se hizo 94 que fue cuando estaba de modo el Jorge Campos y muchos este jugadores el Brody el Brody y este y salió este juego de de International Superstar Soccer y la verdad es que si fue la revolución un poco un juego muy entretenido muy divertido muy divertido que ya daba este como este aspecto de ser en 3D no? exactamente si 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 esta pantalla o esta esta visión de la cancha que hasta la fecha aún ya se sigue utilizando obviamente a los gráficos de hoy en día pero se sigue utilizando esa pantalla de la cancha de forma horizontal tipo televisiva exactamente desde la parte superior como si fueras el cronista y se sigue manejando hasta la fecha no? entonces este este juego fue muy muy bueno muy entretenido y de repente volvieron a sacar este mismo juego pero en la misma consola pero como que una versión no? nueva que se llamaba International Superstar Soccer deluxe deluxe exacto y en la portada todos nos volvimos locos en México todos así como que nos jalamos los pelos dábamos patadas señora denle un codazo a su esposo este que paso Joder como estas? de lo que te fixo y salio Chabelo con este juego porque en la portada estaba ni mas ni menos que el Brody Jorge Campos que este era el portero del momento sensación si de hecho es considerado uno de los mejores porteros del mundo de la historia ajá si exactamente este era uno de los mejores porteros si la verdad es que si tuvo muy 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 buenos este muy buenas actuaciones en selección actuaciones en selección era diferente en aquellos tiempos no? su forma su porte que daba no? su presencia que daba la imagen que tenía para los demás para los niños en particular los que éramos niños en México éramos este fan de Jorge Campos había muchas playeras así todas de colores de colores rositas era este era muy raro ver en aquella época a un hombre con una playera rosita hasta que llegó el Brody con sus rositas y luego sus estos tonos llamativos amarillo verde verde y todo eso entonces era muy muy este pues el juego todos los que teníamos super Nintendo corriamos a las tiendas por comprar nuestro Nintendo y no por el juego en sí porque sí tenía mejoras gráficas no muy no muy perceptibles pero tiene mejoras gráficas pero sola y única especialmente porque tenía la portada a Jorge Campos y que hay que decir eh a pesar de que tenía en portada a Jorge Campos no tenía las licencias de la selección eh o sea los nombres eran bien inventados ni siquiera los podía reconocer ni nada o sea ni siquiera parecidos eran así es por ejemplo estaba en aquella época el delantero Hugo Sánchez en la selección mexicana y aquí estaba un delantero igual con el pelo así china y creo que se llamaba Muñoz algo así Muñoz este Campos creo que sí se apellidaba más o menos parecido eh sí porque era la imagen la imagen creo que sí también era Campos no estoy muy seguro sí que también era de los primeros juegos que tomaba como que de referencia a la zona de México y Latinoamérica no exactamente para aquel entonces pues ni nos pelaban exactamente hizo como que de lado de hecho pues Estados Unidos futbolísticamente en ese entonces ni existía estaba de Colombia por ejemplo este el pibe el pibe Valderrama exactamente estaba Maradona de Argentina Chiraver de Uruguay creo ese tipo Chiraver me faltaban sí que sí y Guita también que es de mismo Colombia se salieron en este juego que pues no te decían nombres del jugador pero obviamente ya los identificabas sabías que eran estas lindas la verdad es que era un muy buen juego y pues bueno de ahí lo lanzaron después años después cuando salió la nueva consola que fue el Nintendo 64 señores del épico 64 ahí sí fue donde dio el brinco con International Superstar Soccer 64 que la neta estaba bien revolucionaba o bueno con el stick que ya lo puedes jugar con el stick ya se vea los jugadores se ven como con volumen ¿no? lo que era el Nintendo 64 que ya era este tipo de volumen con videojual ya como dijiste ya sabes 3D pero con volumen ya no eran tan planos los jugadores ¿no? era muy se vea muy bien gráficamente la revolución yo insisto y a y a mí nadie me lo quita había un juego de supercampeones que salió para el Sega no recuerdo cuál que la verdad sus gráficos serían bien bonitos pero bien bonitos no recuerdo cuál de todos los chapones que están y la verdad es que no recuerdo cuál juguera pero yo sentía que era el mejor hasta que salió este de Internacional Superstar Soccer todos nos quedamos así que así era el nombre ¿no? Internacional Superstar Soccer 64 64 así es y aún así Konami no tenía las licencias no, si ella sin licencias este la verdad aún así ni siquiera tenía equipos este digamos de bueno de las ligas nacionales ¿no? las ligas ¿no? por ejemplo la española que era la más famosa nada más eran selecciones y hasta ahí ¿no? así es y siento que bueno digamos que su actualización que fue Internacional Superstar Soccer 98 fue donde se refinó más la técnica de ya bueno ya tenías este este esta experiencia de haber hecho el primer juego en una plataforma en 3D pues para el 98 la verdad lo hicieron increíble este los jugadores había también muchos que se parecían y los nombres eran más similares a los todavía los que tenían en realidad ¿no? por ejemplo este Davino en lugar de decir Davino decía Davina pero ya más o menos identificar ah bueno pues ya no hace una letra pues ya nada más se le cambia ¿no? y tenía editor de jugadores ¿no? que también estaba muy muy padre podías crear a tus jugadores jugadores y la verdad estaba muy chido el juego tenía este modos de juego como bueno era el juego libre este el modo de la copa internacional que era el digamos el mundial y teníamos la liga mundial que era jugar contra todos los equipos en una liga wey en tabla ¿no? estaba muy muy padre de hecho siempre ha sido ha tenido ese tipo como de tipo torneo en una parte de todos los intendentes en nuestro Star Soccer en exclusivo yo era fan de ese tipo de torneos que eran muy parecidos al mundial ¿no? siempre que se venía un mundial como ahorita este año pues agarrabas y te gustaba jugar las eliminatorias mundialistas te pegaba ese momento ¿no? mundialista y en aquel momento era en verdad abismalmente mejor que FIFA si la verdad es que si FIFA vamos a hacer esa pregunta que a lo mejor es incómoda del FIFA América este ¿en qué momento surfió FIFA para darle la batalla a PES? o sea ¿en qué momento la pasó? no nació nació no pues también nació en Super Nintendo sí sí cierto, sí cierto sí porque estaban los mal pero era bien era bien era bien culero estaba bien culero saludo pero más porque era culero hasta la fecha wey no pues sí este la verdad es que FIFA o sea había salido pero nadie lo llamaba nadie volteaba a verlo era un juego muy feo muy feo y yo me acuerdo por ejemplo yo me he llegado bueno llegué a jugar también la versión de 98 de FIFA no manches la jugada era horrible y más comparado como te digo con International Superstar Soccer que la neta podías hacer cualquier jugada o sea puedes hacer chilenitas podías este la palomita la palomita este tirarte hasta clavado y en FIFA ni siquiera te podías mover bien va a temblar a temblar corran wey wey pero como dice que es leve sigamos chivando ya estamos mareados Bueno, entonces salió Internacional de Superstar Soccer 98, que fue como que la cumbre Yo siento que fue el mejorcito Ya después hubo otra versión También para el Nintendo 64 que fue el 2000 Este, que también Se veía muchísimo más bonito Hacia el uso del Expansion Pack Este, pero pues ya no tuvo tanta fama Como el anterior También, llamándole a que Ya iba cambiando la generación Este, pues ya también, o sea Se veía muy bonito Físicamente, bueno Las físicas del juego También las mejoraron Les usaba bien en todo, pero como que le faltó Un mercado técnico, exactamente, como ya venía También la nueva generación de consolas Ya estaba el Playstation 2 Este, ya teníamos Dreamcast y demás Pues también ya no tuvo tanto pegue El International Superstar Soccer Fue exactamente la época en la que Nintendo se empezó a quedar atrás Ya no daba pilas O dejó de dar batalla Mejor, yo creo que se compió Justo en el momento en que salió Playstation Y hay que recordar que Playstation salió de una Mala negociación Exactamente Que se aventaron con los de Nintendo Para una consola Que supuestamente iba a ser una fusión entre Nintendo y Playstation De hecho era como un accesorio para la Super Exactamente Para que leyera discos Exactamente No se dio y pum Sony se las aplicó Va la mía Entonces, pues aquí también Nintendo como que se durmió Pensó que iba a estar en la cima de la montaña siempre Pero desgraciadamente Surgió del misterioso mundo negro de Estados Unidos Una consola toda X Y bolas Este Catapultó una nueva batalla de consolas Entre Microsoft Y Sonic De Nintendo Y Y Son Microsoft Y Nintendo Y Microsoft todavía no estaba en los palos Y hasta que llegó Playstation 2 Que ya Microsoft le entró al kit Y dijo Pues ya no está cerra Pues ya le entro yo Y también se era que se dejó Molech Y como me dice International Soccer Dejó Todo a la deriva Y de repente En esta consola de Play Aunque estaba toda culera Por los juegos baratos Por todo Los de FIFA empezaron a A vender su juego Sacarlo Y empezó a pegar FIFA Pero también hay que Tomar en cuenta esto O sea, si bien Los International Superstars Digamos que eran exclusivos De Nintendo Para la consola de Sony Tenían los Winning Eleven Winning Eleven Que era también La misma franquicia Bueno, era una franquicia De Konami también De fútbol Pero pues adaptada A la consola de Sony Sí La verdad es que Yo sentía que Técnicamente lo mismo Más o menos Sí cambiaban en algunas cosas Según esto Era más simulador Winning Eleven Ajá Aquí sí ya existen ligas Ajá Una que otra La japonesa Tampoco vamos a decir Que eran completos Como el FIFA No Pero lo que siempre fracasó Konami O lo que nunca pudo lograr Konami Fue tener las decisiones Yo siento que le faltó La ambición en ese momento Exactamente Cuando era el rey Tener la ambición De decir ¿Sabes qué? Lo voy por todas las canicas Y tengo la decencia Ya tengo el poder O sea Ya tengo el mercado Tengo la fama Tengo todos En la mano En la palma de la mano El chiste es Tengo competencia El chiste es Que no me alcancen Y bolas Comprar las canicas No lo puso hacer Nunca hubo un acercamiento Con la FIFA Y agarró Y pelas No Otro no Entonces pues ya Más adelante salieron Esos Winning Eleven Aunque fueron Empezaron a hacer Sus juegos Casi casi Anuales Este ya no Aquí desapareció Técnicamente Lo que fue El Prevolution Ya no se supo Mucho de él De hecho Winning Eleven Todavía tuvo Aún así peleando Con FIFA En Playstation 2 Y eso Tuvo buena aceptación Pero es que Tanto fue La presión De FIFA El que tenía licencias Empezaba a tener Más ligas Tenía la liga española Que era La más potente Tenía la liga italiana Tenía la liga Hasta holandesa Y pues Prevolution O Winning Eleven En este caso Se quedó muy corto Y pues obviamente La gente Se va a ir por donde Está el jugador O el equipo De sus amores Exactamente El equipo famoso Y los jugadores famosos Que Winning Eleven No los tenía Tenía unos que Parecían ser Hasta la fecha Siguen pareciendo ser Y que no lo son Y que agarró FIFA Y dijo Pues aquí los tengo Yo no me preocupo Ya los tengo Y lo único que tengo que hacer Es unir mi juego Poco a poco Exactamente Ir escalando Pero te comentaba Esta parte Desapareció Justo en el 64 Desapareció el PES International Super Saiyan O perdón International Super Saiyan Ya nos supimos de él Hasta que Todos pensábamos Que era la continuación Winning Eleven Los que no sabíamos Muy bien esta historia Pensábamos que la continuación Era Winning Eleven Porque seguía saliendo En el Play Siguió saliendo En el Xbox Y ese viejita Consuelo a toda Madresota que era Y se quejan De los de ahorita Exactamente Se quejan De los de ahorita Y pensábamos Que Winning Eleven Era la La continuación Pero Winning Eleven También empezó a morir O sea Empezó a hacer feos Juegos culeros O sea En vez de mejorar Empezaron Iban haciendo Más culeros Más culeros Y de repente De la noche En la mañana Se anuncian Cambio de nombre Cambio de nombre Ya no va a ser Winning Eleven Creo que llegó Al 11 o al 12 Y es que también Empezó a hacer Este Como Winning Eleven 2000 Ya ve En 2004 Ajá Y este Bueno el 9 El 8 El 9 El 8 Exactamente El 11 Creo que fue en el 11 Ya dijeron Ya no va a salir Winning Eleven 2 Ya va a ser Pro Evolution Soccer Justo Aquí sale Pro Evolution Soccer Que la verdad Sigue siendo Con una Temática baja De bajo nivel Nunca pudo Ya llegar a los niveles Que ya había alcanzado FIFA O sea Ya FIFA Ya estaban Posicionados En buenos lugares Si FIFA 2005 2006 Fue cuando ya Era el rey O sea En 2005 2006 Si no jugabas FIFA Estabas fuera del juego Exactamente No había más Ya no tenía competencia FIFA En cuanto a juegos Estaban mejorando Mucho técnicamente Mucho gráficamente Mucho Metían en estadios Originales Los jugadores Metieron también A la liga mexicana Cosa que hizo Que pegaron Buena aquí en México Pegó mucho En muchos lados Precisamente Por todas las ligas Que estaban metiendo A nivel mundial Y que todos Lo veían fantástico Todos podían jugar Con el club Ya no necesariamente Eran juegos de mundial Eran juegos de ligas De cada país Y eso era lo que Fue el gancho De FIFA Para poder llegar A donde estaba Lo único que le faltaba A FIFA Era mejorar gráficamente Pero lo fue haciendo Poco a poco Año tras año No se perdió en eso Y pues Por más que quiso pelear Por más que quiso Mejorar La verdad es que Empezó a hacer buenos ojos Pero desgraciadamente Su falla siempre fue Las licencias Y hasta la fecha Y así nos vimos Todo este Toda esta década En 2006 Que mencionaste Más o menos Más o menos Hasta ahorita 2017 18 18 Perdón 18 Andas en el año Pasado Pero salió en el 17 Así es O sea fue en el 2017 Pero es Prevolution 2018 Por eso Pero el juego salió Sí Pero el 2018 Pero yo dije Hasta el año que salió Hasta el año No me quiero Ando borracho Además yo no tengo la culpa Que esos pendejos Siempre lancen los juegos Un año antes Del año Que bueno Lo entendemos Pero bueno Este Sacó este juego Y la verdad Mucho los de Wii Los Prevolution de Wii Me gustaron Sobre todo por su modo de juego Este Que podías usar el Wii Remote Para dirigir al jugador A donde tú querías Que se moviera Y no depender solamente De la inteligencia artificial O sea me hacía muy padre Y la verdad Este Comparado con un FIFA Pues la neta Para mí Eran mejor los Prevolution de Wii Sí Es que como que Nintendo siempre fue Yo siempre he insistido Como que Nintendo Fue elitista De las compañías Desarrolladoras de juegos Como que si no cumplían Con lo que ellos pedían No los dejaban En ese juego O sea Siempre fue No quiero usar ese término Porque igual Lo vas a tomar como mal Pero siempre fue Medio mamoncito Decir Este A ver este juego No, no cumple con mis Sandras de calidad Pero bueno Esto ya es como Para otro Otra taberna A ver Pero la neta El sello de calidad La neta Sí ayudaba un chingo No, no Yo no estoy diciendo que no Yo no estoy diciendo que no O sea Pero también como que Le perjudicó un poquito Ah sí le perjudicó a Nintendo Pero como jugadores Para nosotros No estaba tan mal Porque dijo Aquí está mi consola Hagan todos los juegos Que quieran Aunque están reculeros Ahí está la consola Y fue la consola Y ha sido la consola Hasta la fecha Que más juegos Ha tenido Por esa libertad De decir Pues hagan juegos A lo pendejo Entonces Había juegos A lo bestia Para jugar Y bueno Yo no digo que está muy mal Pero pues ya Nintendo También ya estaba En un nivel muy Ya no era competencia Para las otras Dos grandes Ya eran pocos Por ejemplo En tu caso Que eres fan de Nintendo Ya eran pocos Los que tenían A lo mejor esa oportunidad A lo mejor Si yo lo hubiera conocido En aquel momento Juegos Que ya me enseñaste Últimamente Me quedaste Ay güey Cuántas cosas Me he perdido de Nintendo Por no estar con ellos Pero también Cuántas cosas He disfrutado Sí Porque me salí De Nintendo Este Entonces Digo Pues este Aquí fue también Donde Pro Evolution No pudo catapultar Aunque eran buenos juegos La verdad es que Siempre siempre Tuvo esa falla Hasta el año pasado Repito Que sacó este juego Y FIFA Pues tronó O sea Quiso meter un motor gráfico Que no le competía A un juego de deportes Que era un motor gráfico Que era para Desarrolló Para otra cosa Ajá Era para destrucción Este Partículas Todo este desmadre Y Pero lo quisieron Meter para lo Tipográfico Ajá Parecido a la realidad De las Este aspectos faciales De los jugadores De no sé Ronaldinho Ronaldinho Ya ni está ¿Verdad? Ya ya se retiró Vamos a ver otro pendejo Que me caiga Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo No el otro El Brasil Neymar Neymar El Neymar Este Cristiano Ronaldo Este Otros güeyes Este De De Europa Este Tony Cross Sergio Ramos Este Messi El emblema Messi Pues si A lo mejor Si le dio Un poquito Pero no mejoró La verdad es que Del FIFA 2016 Que tu lo tienes Creo 2015 Que tu lo tienes Tú también No Pero si lo jugué Este 2015 2016 2017 La verdad es que En 2018 No hubo gran mejora O sea Es como si Estuvieras jugando Al 2017 Con nuevos gráficos Con nuevos gráficos Pero es lo mismo O sea Técnicamente no ayudó En nada El Frostbite No avanzaron nada Y Konami Hizo buenos juegos Hizo muy 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 bien Su estilo gráfico Se puso a chambearle Con el Fox Engine Exactamente Este Y bueno También lo usaron En el 2017 Pero bueno Ya en el 2018 Fue cuando En verdad Ya estuvo pulido Ya estuvo pulido O sea Es exactamente Lo que estaba mencionando De que Utilizaron el mismo Sistema de juego Pero Lo pulieron O sea No se quedaron dormidos Y FIFA Pues así La calabación Dijo Ya estamos en la cima Y esos güeyes Por más que quieran Hacer un juego chingón No lo van a alcanzar Y tenemos las licencias Y Pues Tienen unas Unas bajo la manga Y ese Y ese yo no lo conocí Exactamente Hasta que tú Me lo enseñaste Bueno ¿Qué pasada? Chiquita Salud por eso Salud por eso A ver 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 Los que nos están Escuchando Porque si no se van a Volver fans Van a querer venir acá Tú enséñaselos Mi integridad va a que Va a correr peligro No bueno Comenta la escuela Lo que tiene Pro Evolution Soccer Le está dando Su monja A FIFA Pues nada más Y nada menos Que lo que decíamos Hace un momento El editor amigo El editor El editor Con el que puedes Subir los escudos Los uniformes Y demás Y pues ya no necesitan Ni siquiera la licencia Exactamente Agarro Konami Y dijo No puedo comprar Ya la licencia Porque ya le pertenece A FIFA ¿Qué puedo hacer? Pues que los pinches Chamacos O güeyes Exactamente Les doy libertad De editar el juego De editar el juego De los jugadores Y que ellos no metan Bueno, me tengo que Porque yo no lo estoy haciendo Yo no me voy a tener Problemas Que bueno También quien sabe Porque por ejemplo Hay los Option File Que te salgan así Tan rápido O sea yo compré El juego Como a las dos semanas De que salió Y ya estaban Los Option File Con los equipos O sea Dices no es mal Por mucho Pero cuéntales Que es un Option File Que a lo mejor No saben Un Option File Pues es este archivo Que instalas En tu consola Que es el que te modifica Todos los equipos Con todos los uniformes Y todo eso Por ejemplo En el PES No está el equipo Así un real Del Real Madrid Exactamente Hay uno parecido Está el Madrid Blanco Algo así se llama Y ni siquiera Tiene el escudo Del Real Madrid Y con este Parche Ajá Si es una especie De parche O este Descargable Se lo pones Y pum Te aparece el Real Madrid Hasta con todo Y el escudo Ajá Lo que también Ya he visto Que tienen Hasta los estadios Tienen el nombre De los estadios Los estadios Como tal No vienen Porque eso Si no los pueden Programar Pero Ya tienen el nombre Del estadio Como digo El escudito Y bueno Ya salen Las banderas Así es Así es Pues obviamente Pues ya Como dices Yo al principio Si me preocupaba Dije Hijo No viene el Real Madrid O los equipos chinos No viene mi Chivas Exactamente Y te quedas así Como que Que idiotesis Al comprarlo Que al Checar Este Y bueno Y eso No necesitas Entrarle mucho A internet No es tan difícil Encontrarlo Yo me estuve Buscándose con el FIFA Y no la encontré No No la encontré Dije A ver Si de pura calabaza No la encontré No la encontré Pero creo que quería Porque a lo mejor O sea Tú que querías Buscar en FIFA Pues simples Yo quería Evitar equipos Porque Está lo del mundial Y quería Las selecciones Que van a estar En el mundial Porque FIFA Tiene ciertas selecciones Pero no están todas Entonces Este Busqué los equipos Que van a estar en el mundial Y faltaban muchos Entonces batallando Buscando un parche Y todo Que si encontré Pero eran parches No genuenos Que si yo lo pude A jugar en línea Pues lo que me va a costar Es que me Banearan Me banearan exactamente Los servidores de AI Este Entonces dije No, no, no Mejor vamos a jugarlo así Y pues por el otro lado Pues tuvo PES Que lo tiene todo Tiene selecciones Que no te imaginas Cabrón Si Las alineaciones Tiene el equipo de México Ajá Con jugadores Este Por ejemplo Genéricos Genéricos Que dice Giovanni dos Santos Y dices Este güey No se entendís Pinche rojito Cómo va a ser Giovanni dos Santos Todos ubicamos a Giovanni dos Santos Y de repente Descargas estos parches Se los pones Y pum Hasta con foto De los jugadores De guardado De De Messi De Messi O sea Fotos bien chingadas Y editores Como dices tú De los jugadores La verdad Casi muy idénticos Unos que dices No mames Es que Por mucho que Como usuario Este Le metas a Te metas a modificar Un juego A lo mejor Un güey Si güey Uno Y eso Tardarías yo creo Que una semana No En hacerlo bien No y eso O sea En un equipo Para que Hacer que El personaje O ponerle El uniforme O sea Algo que a mí Por ejemplo Me sorprendió mucho Fue que cuando Metí este parche Me salieron Los uniformes De México Por ejemplo Y en ese entonces Estaban con el uniforme Que usaban 2017 Yo cuando vi El que ponían Ahí en el parche Este Me quedé Este no es el uniforme De México Me esperé un poquito más Y lo anunciaron Como el uniforme Oficial Para el mundial Y así me quedé Esto no lo va a tener Cualquier usuario No vamos a decir Esto pensar mal De Konami Ni lo menciones Porque la verdad Creo que es una válvula De escape Para todos los jugadores Que teníamos ese tipo De ventajas De juegos Como PES Porque que mala onda Que FIFA Dice que Tiene todo Pero la verdad Te das cuenta Que no es así O sea No vives en un mundo feliz Y que PES Hay alguien que se preocupe Por lo que te gusta Como dijiste tú Que bonito que estén Los uniformes De ahorita De que van a estar En el mundial Que ya estén actualizados Y que digas Chulada Y antes Como tú bien lo dijiste Antes de que los anunciaran Eso es algo como que Si te hace sospechar Pero en vez de hacerlo Para mal Yo creo que para nosotros Es todo bien Sí, sí Exactamente Sí Entonces Pues es muy bonito La verdad Pro Evolution Esperemos que FIFA Se ponga las pilas Para el próximo año Que saque muy buen juego Y que Pro Evolution Diga No me voy a dejar Voy a seguir Ahorita que ya alcancé La cima Por Quién sabe cuántos años Antes se quedó Pues ahora Se ven quien vive Para el próximo año Exactamente amigo Y bueno pues ya vámonos Porque ya Ya nos alargamos mucho Para ver un poco Es cortito Sí, dije Ya nomás Cinco minutos Y nos vamos Pero pues ya vámonos Sale pues Pues despídete mi querido Kefren Ya para alargarnos Salud Salud Saludcita Saludcita Vas Pues yo soy Kefren Ya saben Síganos en la taberna Tenemos las retas Tenemos el show Tenemos Un chingo de madre Ya me la vivo aquí No manches Chingón Ahora ponte a borrar El bar Del chinguitos No wey Como que Híjole wey Como que ya se me hizo tarde wey Yo tengo que ir a apagar wey Y ir por el carro Ya me despido Yo soy Ida con Buenos días Buenas tardes Buenas noches Felices juegos Putos No? No les digo putos Sí wey Ni les diles wey Además es la semana mayor Sí wey Putos santos wey ¿A qué estás diciendo? Es mi cumpleaños Que obole El pasadoío Que no wey Yo no tengo la culpa Que la semana mayor Yo no le puse así wey Yo cuando la así Dijeron Es la semana mayor Bueno Semana santa Bueno Para que todos se fueran de vacaciones Y nadie lo festejara wey No te da No te da No te da No te da Pues dale pues Nos vemos Nos vemos Nos vemos Saludos a todos Y puto el changuito Ahí va Muchísimo No te da Don't